Soy Sara Cruz, la nueva jueza. ¿Somos un equipo o no somos un equipo? Una familia, querrás decir, ¿no? Cuando te sientas sola. Búscame. El capitán Costa ha desaparecido a causa de esta investigación. Eres una niña y esto es delito. Vamos a ser una familia feliz, ¿no? Lo vamos a encontrar. Es nuestro capitán. Hay cosas de mí que no puedes entender. Déjame intentarlo. Vámonos. Este sitio es peligroso. ¿Qué ha sido eso? Lobos. Corre. ¡Lobos! ¿Qué han sido ellos? Han vuelto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video